hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio y vídeo de clubes del mundo el canal más extenso de youtube sobre equipos de fútbol hace unos días finalizó la liga de suecia es una de las ligas como otras en escandinavia que se juega durante el año natural desde primavera a invierno ya tenemos nuevo campeón de la liga svensken sueca y igual que el año pasado cuando ganó la ica el campeón viene de la capital estocolmo en esta ocasión el jurgardense efe se proclamó nuevo campeón de liga de 2019 el club ha ganado en total 12 títulos de la liga nacional siendo el quinto club sueco con más ligas a eso hay que sumarle cinco copas suecas que se encuentran en sus vitrinas el equipo disputa sus partidos como local en el tele 2 arena situado en el distrito johanneslob de estocolmo el estadio tiene un aforo para 33 mil personas tiene un techo retráctil y el estadio pude acoger conciertos eventos secuestres deportes de motor deportes de hielo y otros eventos fue inaugurado en 2013 y aparte del jurgardens también juega aquí en la marvi anteriormente el jurgardens jugaba sus partidos en el antiguo estadio olímpico construido en 1912 pero a entrada del nuevo milenio ya no cumplía con los requisitos de la uefa y tuvo que empezar a buscarse otro estadio el jurgardens fue fundado el 12 de marzo de 1891 por john hansson entre otros jóvenes de la clase trabajadora en un café en jurgardens el primer campo de fútbol real en estocolmo fue creado en 1896 y la sección de fútbol del jurgardens y efe se creó en 1899 el primer partido del club fue en julio de ese mismo año y perdió ante sus vecinos de laika por 1 a 2 que se convertirían en sus grandes rivales históricos conquista su primer campeonato sueco en 1912 el club ganó tres campeonatos suecos más en los primeros años en 1915 contra obirite en 1917 contra ica y en 1920 contra ikas leitner sin embargo el club nunca logró ganar las vencer serie la mejor liga sueca del período antes de que la primera gran era del club terminara para los juegos olímpicos de 1912 se construyó el estadio olímpico que se convirtió en el estadio permanente del jurgarden en 1936 y en un símbolo del deporte y la arquitectura en suecia entre 1924 y 1944 el club pasó varias temporadas entre la primera y la tercera división a partir de 1944 el club se convirtió en un club estable de la liga al svenska en 1951 el equipo se convirtió en subcampeón de la copa al perder contra el malmo esta fue la primera final de copa del club el jurgardens vivió una gran época en la década de los 50 y 60 ganando la liga sueca cuatro veces durante ese periodo el quinto campeonato sueco del jurgarden y el primer campeonato de la liga al svenskán fue conquistado en 1955 bajo la dirección del entrenador británico frank show en la campaña 1955 a 56 el jurgarden se convirtió en el primer equipo sueco en participar en la copa de europa superó al guardia varsovia en la primera ronda y avanzó a cuartos de final contra el iberian y scocés que perdieron por 1 a 4 en dos partidos esta fue su mejor participación en competiciones europeas hasta la fecha es durante esta era que el apodo halkaminerna que significa estufas de hierro fue establecido debido al estilo de juego físico del club el ideal de un jugador del jurgarden es fuerte y sin compasión también podría ser rastreado hasta las raíces de la clase obrera del club la década de 1970 no vio grandes éxitos para el club sin embargo se mantuvo estable en las vence can y tuvo tres terceros puestos y una derrota en la final de la copa de 1975 como los mejores resultados gary williams se convirtió en el primer jugador extranjero en el equipo en 1977 la década de 1980 no fue buena para el club ya que descendió a segunda en 1981 aunque el club regresó dos años más tarde y se quedó en las vence can por cinco temporadas consecutivas en 1987 el jurgardens presentó un déficit de 12 millones de coronas y luego se transformó en una sociedad limitada en la década de 1990 jurgarden pasó por varios descensos y ascensos sufrió grandes problemas económicos y estuvo cerca de la bancarrota el jurgardens y efe junto al marmo efe han sido los dos equipos dominantes en el fútbol sueco desde 2000 ambos equipos fueron descendidos de la liga al svenskan en 1999 pero después de un año en la super etan volvieron a ascender el jurgardens acabó segundo como recién ascendido en 2001 y ganó la liga al svenskan y la copa sueca en 2002 y repetiría el título de liga en 2003 y la copa de nuevo en 2004 antes de ganar la al svenskan por tercera vez desde el 2000 en el año 2005 la primera mitad de la década de 2000 fue una época dorada para el club con tres campeonatos y tres conquistas de la copa sueca esto marcó el final de la era dorada para jurgardens que terminó en el sexto lugar en 2006 en los siguientes años tuvo más bien modestos resultados en la liga durante la al svenskan 2013 el club llevó la insignia del jurgard sandén en el pecho en enero del 2017 el club vendió al delantero internacional keniano michael olunga por una cifra récord del club de 40 millones de coronas lo que convirtió al jurgardens a uno de los clubes más ricos del país en 2018 después de 13 años sin un título el club gana su quinta copa sueca con 14 goles en la copa y sin conceder un solo gol en 2019 gana su dodecimo título de liga en un final de liga muy emocionante que se decidió en la última jornada gracias a un empate a dos en el campo del norcoping los hinchas del club llamados jurgardare se encuentran en estocolmo y toda suecia sin embargo ostermalm el barrio donde se encuentra el antiguo estadio local del jurgarden es considerado por algunos como el corazón del club los años 2000 dieron la aparición y creación de grupos ultras independientes el grupo ultra activo más antiguo es ultra caos estocolm formado en 2003 e influenciado en gran parte por la cultura de apoyo del sur de europa el gran e histórico rival del jurgarden es el aica debido a varias razones ambos clubes fueron fundados en 1891 con solo tres semanas de diferencia debido a esto los partidos entre los equipos se llama el derri de los gemelos ambos equipos fueron fundados en el centro de la ciudad de estocolmo los partidos entre los dos equipos son muy populares y atraen grandes asistencias de público también son históricamente los clubes más grandes y exitosos de estocolmo con 12 campeonatos de ligas suecos cada uno por otro lado el amarri y efe es el otro rival principal principalmente debido a la proximidad geográfica con el jurgardens que proviene de la parte noreste de estocolmo y amarri de la parte sur de la ciudad desde 2013 los dos equipos comparten el mismo estadio el tele 2 arena y esto es todo por hoy darle un like si os gustó el vídeo y también podéis apoyar el trabajo del canal con una donación de a paypal los enlaces están en la descripción del vídeo y en la cabecera de la portada del canal un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo